Aitana se ha colado en el grupo de amigos de la serie El Ide. Así lo han mostrado muchos de los actores de esta famosa serie de Netflix en sus perfiles de Instagram, donde han dejado ver que la ex concursante de Operación Triunfo ha estado la noche de este sábado con Estela Expósito, Álvaro Rico y Miguel Bernardo en el Teatro Barceló. En varios de sus stories han mostrado lo bien que se lo han pasado en esta prestigiosa discoteca a la que ya han acudido más de una vez. Parece que la noche madrileña ha sido el escenario de la fusión de las nuevas jóvenes estrellas del país, unas venidas del mundo de la música y otras del cine y la televisión. Al mismo tiempo, otras dos actrices de élite también han disfrutado este sábado de una divertida velada. Al parecer, Mina Elhamani y Dana Paola fueron juntas a un espectáculo de música jazz y después cenaron en un elegante restaurante. ¡Gracias!